Como os decía, el año pasado en Huesca tuvimos ya a uno de los tres panelistas que va a compartir con nosotros el taller de esta tarde. Lo que pretendemos con estos talleres es que experiencias reales en organizaciones que además tienen un ámbito geográfico y que trabajan en multicontextos compartan con nosotros qué aporta la competencia y el grado de competencia en las organizaciones. Esta tarde nos acompaña por orden de silla Pedro Ricote, Pedro Ricote Lázaro, es un madrileño que dirige una empresa muy pequeñita que se llama Siemens. Él es el director de la PMO del clúster Europa Sureste. Luego él os explicará exactamente qué es lo que hace, cómo maneja, pero hay algo así como 14 Siemens bajo las órdenes del PMO Siemens entre los cantos en Madrid. Pedro es economista, no es ingeniero, pero es un buen project manager, está certificado en el nivel B como director de proyectos complejos. El segundo, ya casi lo tenemos en adopción, es un italiano españolizado, que es director de grandes proyectos de otra empresa pequeña que se llama Foster Wheeler. Él también está certificado en el nivel B. Cristina, que es la primera vez que nos acompaña del departamento de recursos humanos, de Foster Wheeler, Verónica Dolz, que tiene un título muy largo, ya es ingeniero mecánico del ICAE. Ella está en fase de aplicación a nivel A. Y FlowServe tiene un plan de proyecto de certificación de competencias que, curiosamente, viene de Estados Unidos. Es un norteamericano que aplica IPMA y no aplica PMI. Y Víctor Ruiz, que intenta vender estas cosas desde España a nivel internacional. Y tenemos otro Víctor en el patio de butacas, como no hay sillas, que es el director de ingeniería de FlowServe. Luego cada uno de ellos nos explicará exactamente qué es lo que hacen, simplemente para posicionaros. Además, con dos de ellos, repito, con Foster todavía no tenemos, pero con Flow tenemos un acuerdo global y con Siemens desde hace tiempo la certificación global para distintos niveles. Luego también ellos nos compartirán. A mí me gustaría posicionar el taller provocando, porque esto, como ellos dicen que son buenos directores de programas, pues yo les voy a cambiar también el planteamiento. Así que, aunque vuestras presentaciones yo las tengo y ya está, pues jugamos a la perversidad del proyecto, porque ya sabemos que esto del proyecto es hacer tono muscular para saber que hay que aplicar siempre el plan B y no el plan A. Invitaros a que compartáis nuestra visión, la visión de AIPRO, la visión de IPMA, respecto de lo que son nuestros estándares y que sobre ello vosotros, pues posteriormente en vuestras disertaciones, nos digáis que cómo lo estáis haciendo en contextos difíciles, ¿no? Esto es lo que aparecía a principio de año, el qué es lo que va a pasar después del Euro-Gidón, situaciones que no son gratas para absolutamente nadie, porque no hay proyecto, o si hubo alguna vez un proyecto, falta proyecto, las informaciones pues están ahí, esto aparece todos los días desgraciadamente y las previsiones, las predicciones, nosotros estamos, digo nosotros Europa, en este rango de situación, curiosamente se invierten, pero estas organizaciones trabajan a nivel mundial y están trabajando desde España, cómo desde España están liderando la prestación de sus distintos servicios a nivel internacional. Esto lo he adaptado del International Business Leaders Forum acerca de, pues podrían ser nombres de películas, cómo está variando la evolución del business as usual hacia la creación de valor sobre conceptos de gestión de porfolio de proyectos desde las buenas prácticas hasta la certificación como una manera de evaluar objetivamente las competencias. Y para compartir vocabulario, esta mañana ya comentaba, es decir, gentes que trabajamos por proyectos, que manejamos programas y que todo eso lo administramos por porfolios y la gran confusión muchas veces es pensar que la información se convierte automáticamente en conocimiento y que ese conocimiento puede ser aplicado de cualquier manera y que esa manera es la que realmente hace que las organizaciones sean más o menos eficientes. Yo no sé vosotros, pero a veces los que dirigen porfolios y programas se ven de esta manera. Romper el paradigma de las reglas de oro de dirección del conocimiento, al final, es aquello de que todos somos prisioneros de nuestras palabras y cautivos de nuestros silencios. La manera en la que un director de porfolios de programas o proyectos transmite a su equipo qué es lo que hay que hacer, eso no lo dicen los estándares. Y tres abordajes. Primero, transformar la información en conocimiento para la organización. El profesor Galbrecht hace tiempo que viene diciendo que al final una organización de cualquier tipo es un grupo de gente que se reúnen para intercambiar algo y si no tienes nada que intercambiar quedas excluido. Con lo cual, el conocimiento es el medio por el cual se informa, es algo que uno puede decidir y el segundo es algo que ha venido para no marcharse y es la complejidad. Y más que la complejidad, la dinámica de la complejidad gestionando porfolios de programas de proyectos. Y la complejidad debería de ayudarnos a una nueva forma de pensar, un nuevo abordaje acerca de la naturaleza de los sistemas, cómo cambian esos sistemas y cómo eso influye en las acciones y las conductas de las gentes. Y el tercer abordaje es cómo el project management del portfolio y el program management puede cambiar en el concepto tradicional de la habilidad directiva, ese business as usual. El enfoque de proyectos clásico era hacer negocio a partir de operaciones, pero si cada 10 años nos multiplicamos por dos y estamos siguiendo patrones culturales de gestión que vienen como mínimo de hace 100 años, pues parece difícil que una cosa que sería lógica y es que al final son las personas las que realizan los procesos y son las gentes las que generan y las que aportan el valor. ¿Cuáles son los resultados de todo ello en una aplicación de una organización convencional? Pues luchar siempre por tener algo que nos diferencie y normalmente estructura de costes o producto diferenciado. Pero cuando intentamos aplicar el project management del portfolio o el program management nos encontramos en que las organizaciones de corte clásico olvidan que una cuestión es la planificación en el ámbito de la coordinación controlar y adecuar ejecutar y asegurar el entregable. Este es un nuevo concepto que estas tres organizaciones tienen. Son organizaciones que se gobiernan por proyectos. Les llamarán programas, les llamarán portfolios al final mucha gente que trabaja en base a proyectos y antes de definir sus PMOs fueron capaces de definir las PSOs es la Project Support Office antes de crear nada permanente fueron capaces de generar conciencia del proyecto en las organizaciones. De tal manera que veréis que tienen un modelo de gobierno definido unas metodologías de gestión cada uno aplicados al tipo de servicios y productos que realiza y definen un modelo para el desarrollo continuo de la competencia y alinear de forma eficiente el portfolio de la organización. Esto es lo que le llamamos el árbol cuando veis PPPM significa Program, Project and Portfolio Management. Esta mañana Tom Taylor hablaba de sostenibilidad y ayer también en la plenaria hay cosas como estas la gestión de stakeholders de las partes involucradas o nos creemos esto o no nos lo creemos igual que compartir valor visión y misión respecto a responsabilidades. Tenemos establecido un gobierno por proyectos están definidos los procesos está definida la estrategia somos tolerantes al riesgo estas organizaciones toleran el riesgo ahora nos lo compartirán qué mecanismos de control establecen qué límites de autoridad según su lenguaje y cómo benefician y promueven las mejores prácticas al final seleccionan carteras por folios la figura del sponsor en ello que influye en la selección de programas y esos programas que manejan proyectos y sólo cuando eso está definido aquí tenéis las distintas responsabilidades del director de proyectos en su organización ¿cómo integramos esto? esta es nuestra visión que se acerca a lo que llamamos ahora el modelo de excelencia en proyecto que combina con otro producto que estamos lanzando en IPMA el business case lo tenemos terminado son cinco años y es el delta es otra manera de certificar pero no a personas sino a las organizaciones cuál es el nivel de competencia organizacional al final esto es un cuadro de mandos ellos utilizan estas herramientas pero ya hablan de gestión del talento humano no están hablando de recursos humanos sino gestionar y gestionar el talento en la dinámica de la complejidad hablamos de esto el efecto butterfly pequeños cambios que tienen grandes consecuencias estamos con la revisión 4 recordar que nacemos hace 50 años la primera ICB es del año 99 pero que bebe de las cuatro grandes asociaciones y ahí hay un señor en la sala que no me está escuchando ahora que tiene responsabilidad él fue uno de los primeros autores de el body of knowledge de la APM británica Tom I am talking about you and your influence in Portuguese Brazilian los niveles de certificación por niveles ya no es suficiente con una manera de evaluar independientemente la certificación en sí misma no es un fin y es directamente proporcional al tamaño del ego de una persona si buscamos la certificación por tener un sello pues puede que comercialmente nos ayude en el corto plazo pero eso no aporta valor el problema el reto que se nos planteaba es que hay más allá de la certificación del individuo y este es el modelo de excelencia en proyectos basado sobre el modelo de la gestión de la calidad total el modelo europeo pero evidentemente con indicadores gestionados por proyectos ¿qué aporta esa certificación? Siemens desde hace muchos años se está siguiendo y no sé por qué pero se suele llevar casi todos los premios en los megaproyectos bueno pues ellos dicen que no van a vender más porque IPMA les certifique pero sí que tienen algo por tercera parte un grupo de expertos que les ayudan a medir dónde se encuentran hacia dónde van dónde están sus fortalezas y sus debilidades y hacer benchmarking tienen información útil para optimizar el futuro pero no era suficiente esto no era suficiente tener un sistema de medición objetiva por tercera parte de cuál es mi nivel de competencia como profesional como persona cuál es mi nivel de competencia trabajando por procesos en proyectos y esto nos obligó a sacar este nuevo producto en el cual tenemos puesta mucha ilusión es una evaluación de 360 grados acerca de cuál es el nivel de competencia organizacional si mi organización permanente permite o no el desarrollo de esas competencias nos hacíamos esas preguntas cómo poder aprender de la actuación de las personas para permitir el futuro desarrollo de las competencias de los individuos qué necesitan las personas que intervienen en el proyecto para mejorar su competencia individual y qué requieren las personas de la organización para mejorar su rendimiento también como personas cuando la gente trabaja con otras gentes gestionando procesos la primera pregunta que hace el modelo es qué requiere el proyecto de mí para mejorar el rendimiento del proyecto cómo puedo aprender del rendimiento del proyecto para permitir el futuro desarrollo de competencias de gentes trabajando en procesos por proyectos y la tercera pregunta del modelo de excelencia es qué requiere el proyecto de la organización para mejorar el rendimiento global del mismo y esto nos lleva al último por eso se llama Delta el último módulo de evaluación y es qué requiere la organización de mí para mejorar la competencia de mi organización en conjunto lo mismo para gobernarse por proyectos y cómo aprender del desempeño de la organización en un conjunto para poder desarrollar las competencias de la organización esto son la vista esta es la vista holística de los tres módulos cómo se audita cómo se verifica ese es el assessment en dimensiones cómo estoy como gobierno de la organización qué elementos de competencia organizacional de porfolio programas y proyectos estoy evaluando por lo mismo en procesos personas y lo mismo en contexto en cinco niveles al final la evaluación nos dice dónde estoy lo tengo definido lo tengo estandarizado lo tengo dirigido lo tengo optimizado resultados tenemos una fotografía por tercera parte todos estos assessments se realizan por parte de equipos internacionales que vienen a auditar el desarrollo de la competencia organizacional tengo una certificación integrada tengo una evaluación independiente y por tercera parte y tengo algo con lo cual poder compararme y los beneficios evidentemente conocer áreas de mejora aprender de la experiencia de otros focalizar sobre dónde está el valor realmente de mi organización y mejorar la posición global bueno pues sin más dilación dejo la palabra os pido por favor concreción dentro de este posicionamiento no sé si vais a tener que cambiar y aplicar vuestra competencia para cambiar el mensaje pero lo importante es cómo estáis toreando en este contexto desde aquí desde España en vuestras organizaciones sobre todo porque muchos de vosotros estáis manejando procesos desde España para fuera para otros países Siemens nos va a hablar de su modelo de gestión sobre madurez organizacional Foster cómo lo está haciendo en un contexto especialmente difícil luego Fabricio os contará por qué y Verónica va a compartir con nosotros cómo se está generando y cómo han diversificado desde España para poder convertir una organización de corte clásico que ha sufrido una revolución tremenda en los últimos años que ha sufrido que ha sufrido que ha sufrido . Gracias.